Se lee esta canción Bueno mi gente Sin hacer cuenta Pero no quiebre sus alas Muy cañitas De esperanza De calor Que yo existo No lo digas Es tu amante Es tu amigo Lo envidiste libremente Mientras yo te sonreía Y te alejabas De mi vida No más de este amarlo Y en su mundo buscaré Si su estrella se ha perdido No da otra vida Te ruego que lo quieras Y lo aceptes como es Es una sol Un velero Una lluvia Ya deseos Gloricé A bailar A bailar Haz que brille sus mejillas Místele Místele Cuando le hablas No más de este amarlo Y en su mundo Y en su mundo buscaré Místele 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 con la banderita arriba Más deteste amarlo y en su mundo búscalo Si su estrella se ha perdido no da otra y dásela Ruego que lo quieran y aceptes como él Es un canto, un peguero Una lluvia hecha de deseos ¿Por qué?